Román Cifuentes Negrete, presidente estatal del PAN, en Guanajuato denunció que cada día que pasa sin que Guanajuato reciba vacunas de la Federación contra el COVID-19, está generando decesos de personas que podrían evitarse. Es posible que se haya dejado a Guanajuato más de 15 días sin un solo biológico, es decir, a la mala estrategia, a un esquema totalmente torpe, totalmente inadecuado por el manejo político que quiere hacer el gobierno federal de los biológicos, y nosotros, como aquí lo hemos señalado, a través de los terceros, como son los famosos corruptores de la nación o vividores de la nación, que no son otra cosa más que activistas de Morena, que están entorpeciendo el proceso de vacunación, pues a eso también se le siguen sumando las malas acciones y las malas decisiones de la Federación. Este gobierno de Guanajuato, este estado de Guanajuato, no digo el gobierno de Guanajuato, digo el estado de Guanajuato, la población de Guanajuato, ve cómo pasan las semanas completas y no hay la llegada, no hay la respuesta, no hay el apoyo y no hay el auxilio de la Federación. Si Fuentes Negrete señaló que las malas acciones y decisiones que se reflejan en los resultados de la pandemia a nivel mundial, en México es el segundo país con más fallecidos por COVID-19. Nosotros hemos señalado y hemos estado denunciando que este proceso debe dejar de estarlo centralizando la Federación, que se debe regresar a la capacidad que tienen las entidades, los estados. Hoy lo que tenemos de la Federación es incompetencia, es retraso, es negligencia, se habla ya de pérdida de biológicos, se habla ya de que no les dan las cuentas. Y lo peor de todo es que quien padece toda esta problemática de la manera más severa es la población. Población que no tiene la posibilidad de acceder al biológico, la población que incluso ve con desesperación y angustia cómo se desfasa el tiempo entre la primera dosis y lo que debería ser la aplicación de la segunda dosis. Que obviamente hay quien dice para tranquilizar a la población que es bueno que tengan por lo menos la primera dosis, pero lo ideal, lo ideal por supuesto es que tengan su cobertura completa. Al finalizar el líder panista destacó las acciones emprendidas por el personal de la Secretaría de Salud, quienes han tenido que estar insistiendo e ir hasta la Ciudad de México para atraer los biológicos a Guanajuato y poder proteger a las y los guanajuatenses. Y esto es algo grave y esto es algo terrible. Y lo que acaba de acontecer, lo que está aconteciendo, en donde tienen que ir nuestros directivos de la Secretaría de Salud a México, tienen que estar allá, pues ahora sí que, perdón por la expresión, pero prácticamente y técnicamente limosneando que manden los biológicos, que manden las vacunas. Porque si por la gente de la misma federación fuera, creo que seguiría la incompetencia, la negligencia y por supuesto los malos resultados. Hoy nosotros queremos seguir denunciando esta falta de atención, esta falta de humanidad, de sensibilidad que tiene el gobierno federal, no solamente para Guanajuato, sino para varios estados, porque son varios estados los que reportan esta situación. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Choguel Mendoza.